¡Bajando, bajando, bajando! Ya estamos acá. ¡Vamos a desayunar! Oigan, yo siempre desayuno lo mismo en estas paradas. Básicamente, tortilla española. Pero dirías que es porque te gusta mucho o porque todo, amor, te gusta mucho. ¡Ay, cuánto amor! ¡Buenos días, Vargas! ¡Buenos días! Nos levantamos en un bar que curiosamente está llenísimo, re llenísimo. Se ha tomado la decisión de huir de este lugar que está repleto de gente, comprar algo en la tienda y luego huir a un lugar donde verdaderamente podamos desayunar en paz. Y con menos miedo al cobicho. ¿Al cobicho? Te dio mucha risa, ¿no? ¿Nunca lo habías escuchado? Siento que es lo mejor al principio de la pandemia lo vi un par de días y dije, ¡ay, mira qué chistoso! Pero ya pasó suficiente tiempo y ahora lo volvió a vivir. ¡Ay, me alegra regresar estos sentimientos a ti! ¡Un sabor a huevo frito! ¿Qué? ¿Cierto que ese es un buen reemplazo para el desayuno que no estamos teniendo hoy. ¿Qué? Crema de dieta, ¿es de la lechera? Pues ya decidió que íbamos a llevar las papas de huevo frito ¿En serio? Solo porque... ¿Funcionó? No puedo creerlo. Simón me presionó diciendo, creo que esto es lo que la gente espera de un youtuber. Exacto, quiero saber a qué saben, pero no las quiero probar yo. Y aquí tenemos a Make. Ella es la encargada de que realmente todo funcione. Sin ella, los morados no llegaría de lugar a otro. Algo de verdad tiene. Algo de verdad. Es que es de coñada. ¡Guácala! ¿En serio? Sabe a un huevo fritoso. ¿En serio? Gracias por cumplir tu papel como youtuber. Próximamente me escupí a mí misma en la mano. ¿En serio o qué seo? Sí, estoy asquerosa. Eres un asquito, campusé. Tengo un hambre reambre. ¿Será que hay tortilla aquí? La chica tortilla. La tortichica. La tortichica. Es como el lunch de cafetería gringa. Y así como en una cafetería gringa, no tenemos dónde sentarnos. Bueno, este lugar es una mierda. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue cuando Isa le preguntó si podía calentar su panilla y dijo, no. Es como si quisieran que no les dijeran entonces me voy. Como que eso no sería más feliz. Siento que saben que estás aquí porque tienes hambre de carretera. Bueno, salud. Salud. Subir. Abrir. Abrir y subir. Entrant. Hamburguesa de porc y de dela a la brasa. ¿Es italiano? ¿O es catalán? Podría ser italiano también. Si lo dices con este tonito suena italiano, mira. De gotifada. Negre y menta. ¿O ya? ¿Qué pasa con ese tonito suena italiano? ¿Pueden hablar con la tortichica con acento italiano? ¿Qué corretita es? ¿Daya? Es verdad. ¿Qué corretita es? ¿Daya? ¿Asañá? ¿Asañá a ser? Si vence por ese acento italiano o cualquier cosa suena a italiano. Pero miren nada más qué lindo hotel. So fancy. Me recuerda un poco al hotel de Chile. Cien por ciento sí. Ah, tres catorce perdón con los hierros. Fenomenal. ¡Uy! ¿Qué? ¿Tenemos un segundo piso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, my God! Es otra recamarita. A lo mejor quieren que borramos separados. ¿Será que esa es la que es de un cuarto muy católico? Y ahora el señor novio se va a su prueba de sonido. No toca, mira cómo tocó. Pero así nos da tiempo de descansar, editar y así. A la vida de esta vista hermosa que te traes. Baby, no hay nada ahí. He visto unos árboles muy bellos. Y nos vamos para el concierto, chicos. El concierto de la Cerdaña. ¡Pum, pum, pum, pum! Los cineos de Cerdaña. Que es el lugar en donde estamos por si no lo habíamos mencionado ya. Oigan, no saben. Últimamente hemos estado despertándonos temprano para hacer ejercicio. Ya me están doliendo mucho menos las piernas. Pero ahora esta parte que realmente no sé cuál es. ¡Uy, qué dolor, qué pena! Estabas muy a contraluz pero la intención es lo que cuenta. Te amo. ¡Adiós, adiós! ¿Y ahora es qué hacemos? ¿Uno creería que es fácil descifrar qué ponerse para un concierto? Pero según mi experiencia Simón no es muy bueno diciendo exactamente cuáles son los códigos de vestimenta de los lugares. El otro día, por ejemplo, yo iba extremadamente casual a un lugar en donde todas las mujeres estaban de largo. Así que simplemente traigo muchas opciones. Ya veremos cuál es el mood del concierto. Y me empapé toda. ¿Y de esta todavía hay un suspiro? Creo que sí. ¿Será que hoy nos vamos a poner la playera del señor novio? Siento que vamos a esperar a que Simón nos diga qué opina. Oigan, está haciendo un calor en España para el que yo definitivamente no estaba mentalmente preparada. O sea, sabía que es España, es verano, hace calor. Pero es que ayer estuvimos a 42 grados. ¡42 grados! Eso simplemente no es humano. Lo bueno es que parece que aquí se pone fresco en la noche, que es algo que no pasó ayer en Madrid. Pero es que en Madrid están a 41 grados. ¡Dios! Aquí en este momento estamos a 32, que me parece grave para el estilo de vida que me gustaría manejar en general. Pero de eso a 41 les diré. Oigan, estoy emocionada por enseñarles algo de la nueva gira de Morat. Y es que siento que para mí los conciertos de Morat marcan como un antes y un después de la pandemia. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién habló? Uy, ¿qué traerán? ¿Tiene un domicilio de besitos? Uy, colombianos a domicilio. Baby, no te imaginas este pueblo absolutamente espectacular. ¿En serio? Pero de decir cómo me quiero ir de acá a vacaciones. Ay, ahora yo no fui. Ahorita vas a ver. Medio fomo. Ya no me acuerdo en qué estaba. Que para mí los conciertos de Morat son como un antes y un después de la pandemia, pero ahora me iba a explicar. Ir a conciertos de Morat era algo como muy regular y luego todo pausó por mucho tiempo, pero todo pausó y siento que entre que nadie iba a ningún concierto también como que se paró esta realidad que teníamos. Simón y yo, bueno, Simón y yo nos dejamos de ver mucho tiempo por el cierre de fronteras. El punto es que estar otra vez como de gira o en conciertos o viendo a Simón tocar como que se siente como algo que ya no sucedía. Es como si un poquito se hubiera acabado todo lo del COVID. Un poquito, porque al mismo tiempo no nos dejan pararnos a nadie ni quitarles la mascarilla en ninguno de los conciertos, pero es como un poquito, como ya avanzado todo. Una atención después. Nada, risa por el término nueva normalidad. A mí también, pero sí es un poquito una nueva normalidad. Sí, de acuerdo. Siento que solamente como que le pusieron mucho misterio, un término súper obvio, una nueva rutina. Obvio. ¿Sabes? Solo que ahora suena como la nueva normalidad. Exacto. Oye, pregunta que no tiene nada que ver con la nueva normalidad. ¿Me pongo o no me pongo esta playera hoy? Yo siento que hoy es más tranquilo que caporrocho. ¿Qué quiere decir eso? No sé. También me la puedo llevar y ponérmela para el concierto y quitármela. Eso me parece que es tan mejor idea. Te doy pena, ¿verdad? Solo un poquito, pero desde cuando... Bueno, oigan, regresando al punto que ya nunca hice porque me interrumpieron. Estoy muy emocionada por enseñarles un poco de lo que es la nueva gira, los nuevos conciertos y ojalá lleguen pronto a Latinoamérica. Pero miren que si quieren matar su antojo de ir a un concierto de Morat y todavía no hay uno cerca de su ciudad, siempre pueden ir a ver el tour de Balas Perdidas en Amazon. ¡Cling! Ahora, esta creo que es una buena pregunta para hacerles a ustedes y que dejen en los comentarios. ¿Qué canción no puede faltar en el show de Morat? ¿Aquí lo salimos? 8 y 10. ¿Crees que lo logremos? ¿Crees que esta vez podamos no ser los últimos? Yo creo que sí, pero solo por si acaso deberíamos de retrasar a Martín. ¿Qué opinas de esconderle algo? O alguien más que nunca llegue tarde, Villa. ¿Cómo podemos distraer a Villa? O escondamos sus pantalones. Estoy casi lista. Solo falta el toque final. Mi pase de staff. Aunque no soy staff. Sí. ¿Sí? Es apoyo emocional. ¿Apoyo emocional? Necesito a mi novia aquí por apoyo emocional. Vamos a llegar tarde y esta vez no será mi culpa. No, pero estamos bien. ¿Cómo que estamos bien? ¿8 y 10? ¿Y este? ¿8 y 15? Si vas a jugar ese juego conmigo, no lo hagas de 5 minutos. Solo te vas a hacer 5 minutos. Me hubieras dicho 7.50. ¿Te vas a pintar las uñas? Una uña. No lo puedo creer. Jugates conmigo. Hello, people. Estamos vloggeando. Tú no sabes, amigo, porque no estabas, pero estoy vloggeando. Soy youtuber. Perdón, déjame contar cuántos Morats hay aquí exactamente. Hay que decirle a Make. Make. ¿Viste que fuimos los primeros en llegar? Gracias. Vamos a entrar en racha. No quiero decir que predije el futuro exactamente, pero ya te diste cuenta quién es el último en llegar. Villamil. ¿Será que se desapareció en todos sus pantalones? ¿Me culparías a mí? Se dio una conciencia muy grande y te juro que no fui yo. Te creo. Mira qué precioso lugar. Qué lindo se ve el sol. ¿Sabes dónde siento que estoy? Estoy como en el set de una película en la que una chica se va a reencontrar después de una decepción amorosa o algo muy grave que pasa en su vida y se enamora del chico que atiende como una pizzería local o algo así. O se enamora del chico que atiende el lift de esquí. Me gusta donde va tu película. Sí, es una navideña. Pero la tuya es navideña, exacto. Pero es que este lugar es re navideño. Lo que pasa es que estamos en agosto, pero si no... ¡Ay, qué bonito lugar! Qué bonito que estén tocando aquí. Felicidades por el éxito, chavos. Gracias, gracias. Qué bueno que nos vas a acompañar. Es que no lo puedo creer. Decidimos que vamos a celebrar el hecho de que no está haciendo un calor absurdo. Tenemos una gran vista y nuestros novios van a tocar hoy en un lugar que no conocíamos. No, y el clima está maravilloso. Exacto. Y su foto está espectacular. Con una cervecita. ¿No sienten que estamos coleccionando Simón pintándose las uñas en distintos hogares del mundo? Antes muerto que ese sitio. Pero qué precioso cielo. A ver, señor, modélenos. Nos encanta. ¡Guau! Miren a Pedro Baños con esa guitarra. Mejor conocido como el George Clooney de España. Mucha guapura en este combo. Mucha guapura en este combo. Miren cómo estira ese hermoso bajista. Casi me matan. Creo que fue a propósito. Yo vi que ya te metió el pie. A ver, ¿tú qué dices? ¿Martín está rezando o practicando lo que va a decir? Yo te estoy practicando claramente. ¿Estás rezando o practicando lo que vas a decir? Practicando. Vea a Simón también rezando. Ay, no me puse mi playera de la cara de Simón. Muy tarde para hacerlo. Voy a tener que guardarla para otro concierto. ¿Hacemos la nuestra? Un, dos, tres. Amiga. Un, dos, tres. ¿Están demorados? Pues vamos de una vez. ¿Qué va a empezar? Con los últimos tiempos, muchas preguntas que parecían fáciles, perdieron su respuesta. ¿A dónde vamos, Zerdaña? No vengas a cobrarme porque yo te llevo, yo te llevo nada. Maldita sea a las tres de la mañana, cuando a la puerta tu recuerdo llama. Una parte de mí no va a dejarlo entrar, y la otra parte le abre la ventana. Queremos invitar a uno de ustedes a que se suba acá con nosotros. A firmar nuestro piano. No sé si alcanzan a ver. Ya hemos tocado en varias ciudades. Ya hay algunas personas que se han montado, obviamente, en representación de la ciudad, en la que ven el concierto. Entonces, ¿quién se quiere montar a firmar nuestro piano? ¿Quién quiere ser el souvenir de Zerdaña? ¿Quién quiere ser el souvenir de Zerdaña? ¡Yo quiero! Ven, por favor. Cuando el amor se escapa nunca es el amor. En la guitarra eléctrica de Zerdaña, Gabriel Obregón. ¡Ay, Zerdaña! Estoy triste porque me estoy quedando sin fila en la cámara y me va a tocar pasarme el celular. Y es que uno graba mucho en los conciertos y al final no lo puede meter tanto en el video porque copyright. ¡Oh, Dios mío! ¡Se están rompiendo las reglas! ¿Nos temo? ¡Nos temo! ¿Nos paramos? ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, no te atreves a buscar! ¡Rosha, Zerdaña, hasta la próxima! ¡Hola a todos! ¡Qué parejita! ¡Qué buen concierto! ¡Miren además lo que se trajo a mí, compensando el no desayuno que tuvieron. Simón viene de un meet and greet express. ¡Obregamos! ¡Para un sesino! ¡No! ¡Qué cosa tan bella! Amigo, pero avanza, avanza. Venga. A ver, pero no pidas, que la sí cae. ¿Sigues tú? Buena actitud y a mí. ¿Te aguantan las rodillas o qué? ¡Eso! ¿Alguna vez pensaron que iban a venir y estás a bailar Raúl de Padrullo o no? ¡Buenos días, Zerdaña! Y el resto del planeta Tierra. Y el resto del planeta Tierra. No se pierdan estos pelitos que no me puedo acomodar. Y ahora vamos a hacer que este outfit pase de pijamita a una princesa. Gracias por reír tanto. Estuvo bueno, estuvo bueno. No, no voy a venir. A ver qué viene para ti. Necesito que nos sorprendas. Sabía que ibas a hacer eso, qué tonto. Nos encontramos aquí a todos los demás y al parecer se fueron a jugar padel en la mañana. Me siento muy dolida para estar en este grupo. Esto se ve como una mesa que va a desayunar bien. Que me pone muy feliz porque la verdad es que no he desayunado mucho proteína desde que estuve de España. Como que aquí desayunan pan. ¿Cómo haces para subir en verdad? Tortilla española. ¿Pero todos los días? Sí. Pregúntales, ¿no? Polemiquísimo, pero respetable. Es mi única fuente de proteína en este país. Yo cuando soy la de comida y la de cena es distinto. El desayuno es el que se me complica. Ok, tenemos 18 minutos para estar bañados, cambiados, listos y empacados. ¿Listo? Y eso está polémico. Corre el tiempo. Ojalá pueda poner una secuencia y ir nosotros haciendo cosas. Pero siento que si grabo voy a gastarme como 6 minutos de nuestro tiempo. ¿Se logró? Yo definiría la palabra logro. Hemos llegado y falta Martín. Mi nueva meta es siempre llegar antes que Martín. ¿Dirías que tu musa es Villa? Sí. Ayer fuiste mi musa. Duro, pero... ¡Guau! ¡Señan las llaves, señan las llaves! ¡Señan de maderita! ¡Señan de madera! ¡Qué orgánico! ¡Qué orgánico, güey! ¡So fancy! ¡So fancy! ¡Guau! ¿Que aquí nos vamos a quedar dos días? ¡No! Por fin está apagando eso de la banda, ¿eh? ¿De qué? De la banda. ¡Por fin! ¡Ya era hora! Simón se va a sentar a hacer una entrevista de su tesis. ¿Nos quieres contar de qué es tu tesis? Sobre equipos de laboratorio en contexto de música. Son los equipos de laboratorio que se van para hacer música en los 50's. Y como desaparecieron en los 60's cuando apareció el sintetizador. Les voy a entrevistar a un señor que es coleccionista de estos equipos desde 1970, más o menos. Y vamos a ver, tiene un estudio en Rotterdam que espero ir al contigo. Mientras tanto, yo puedo explorar este lugar y comeré, supongo. Vamos a ver qué hay en el próximo video. Pero uno al diez, ¿cuánto puedo firmar ese piano? El piano muy chiquito. ¡Guau! ¡Qué nervios! Marta, ¿nos quieres contar por qué estás tan emocionado? Porque estamos yendo a la cala, a la cala. Nos encontramos con una traba en nuestro camino. Vean la cara de decepción de Martín. Hace rato saltaba de emoción, ahora está llorando. ¡Órale, esto se escaló, esto se escaló! ¿Entonces nuestros dos a beatboxer? ¡Abracote!